rogaron no me paralizo a mí también pero que desgraciado hola y bienvenidos todos este es el capítulo 5 o 6 ya no me acuerdo de esta serie de pokemon platinum aquí a la derecha el capítulo anterior mírenlo si quieren sino que importa este capítulo estaremos tratando de llegar hoy tengo uno de esos estaremos tratando de llegar a la siguiente ciudad y ganar una medalla nueva se ve genial mar wak pero por ahora estoy usando a este rotundo amigo hay algo ahí pero no quiero pelear contra este tipo me la rifo me llaman el hombre eco combate conmigo va a tener pokemones a base de sonido supongo explot grabler eso que tiene que ver entonces va a explotar tu mamada verdad mátalo 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 su defensa especial no es tan buena o sí pero es un ataque normal y no puedo cambiar mi defensa es sólida ah ni tanto tengo poca vida más bien no jaja eso me dolió pero lo sobreviví y lo vencimos no se suicidó así que tuve suerte si en algún momento encuentro un pokemon que realmente me enamoré tal vez cambie a pikachu digo ya tengo tengo dos pokemones eléctricos eso no es necesario estaba yo pensando tal vez a tapar un sol rock porque me gusta ese pokemon es un pokemon genial mírenlo con una gorra puesta pero no sé cuatro veces débil contra el agua el agua es algo común mini zeta ya sé que ese es un hongo común y cualquiera tú das un ataque que no pendejo p espíritu no sé qué es eso vital para impedir que una torre de piedra se derrumbe a veces se oyen voces de en su interior wow una piedra endiablada hola señora artista que quieres va a haber algunas batallas pero creo que estamos cerca de llegar a la siguiente ciudad es la ciudad donde te dan a disfraces y puedes hacer algunas mamadas con tus pokemones no recuerdo y no me importa bueno señor artista su pokemon es una basura beso dulce eso que confunde o hay una casa aquí les voy a robar sus vallas porque pues soy un ladrón buscado en tres países quieres comprar vallas raras tienen propiedades inusuales a a su madre usted es muy carrera no regálame algo viejo vaya sidra gracias esa es la mejor valla del juego abono no no quise comprar abono a peleemos contra esta tipa no leí lo que dijo pero como quiera ya estamos muy cerca de la siguiente ciudad esta batalla no importa señorita usted duele genial a pero la e para la isao púas porque todos tienen algo para el combate a largo plazo púas tóxicas ahora y sobreviviste ese golpe pero que desgraciado no te mueras porque mi siguiente pokemon sería envenenado picado y violado y me muerto diablo si apenas iba a llegar a nivel 30 purasma yo creo en ti tú le evitas así que tal vez evites o lo evitaste todo eres un genio nivel 31 tú quién eres hola entrenas pokemon verdad tus pokemon parecen heridos deja que te los cure muchas gracias si no hubiera yo regresado a sanar esto hubiera sido de mucha ayuda adoro los pokemon de tipo bicho para algunos son repulsivos pero para mí son preciosos ves por dónde voy a algunos realmente fuertes no puedo evitar hablar sobre ellos a todo el mundo lo siento de hecho qué te parece si te enseño algunos ahora mismo gracias por sanarme pero me vas a golpear bueno te animas quieres ver mis adorables pokemon al menos se dan la opción pero sí vamos a pelear quién es esta tipa alecran alecran ok es un nombre algo raro pero al menos pensé que era una una chica pero no lo es beso dulce no fallece claro que falla este porque esta pelea si importa muérete pedazo de basura me hace falta un pokemon de fuego o un ataque de fuego a tener objeto que los sana me ha envenenado este es un pokemon que simplemente debe durar más que el oponente la música intensa me está poniendo los vellos de punta y no es todo lo que se está poniendo de punta hablo de la de la batalla pokemon obvia obviamente esta cosa me está cayendo mal danza espada y voy a destrozar todo tu equipo se despertó me envenenó obviamente sólo iba a durar un turno durmiendo como quiera estoy preparado para acabar con todo tu equipo insecto inútil tumba rocas obviamente porque sólo me hace perder el tiempo este pokemon no tiene un ataque verdaderamente poderoso aunque eso no es no es chiste tampoco si fuera un poquito más rápido plaga sería imparable y que su nivel 30 obviamente esta cosa va a ser más veloz que yo plaga es lentísimo quien sigue supongo que tú no tengo nada contra los insectos realmente necesito algo de fuego tú eres tipo volador no si lo eres me encanta este pokemon pero no me había dado cuenta que tan frágil es realmente no tiene nada de defensa ni defensa especial casi ese no es un insecto técnicamente un escorpión es es un arácnido y como es más veloz que yo es veneno y suelo no tengo nada efectivo contra él pero intentaré mi suerte intentaré mi suerte sorpresa desearme veneno x es un ataque fuerte ok eso no le hizo nada donde hace daño neutro de haber sabido venamos veneno y volador no le veneno y psíquico no le va a hacer nada es esto es patético me está destrozando como si nada eso duele y cacho va a morir en el primer turno con un viento fuerte citó que lo golpeé nada más claro eso dolió no te piques después de todo sigo siendo miembro del alto mando que te he pegado mi afición por los pokemon tipo bicho pues no no pasa nada acepta este mt como agradecimiento me enseña tijera x ok tal vez no podía yo ganar o no lo sé probablemente si podía yo ganar pero soy un perdedor y me ha sanado gracias no me deja regresar ok si me deja regresar ajá soy un perdedor ya no puedo volver a hacer esa batalla tú quién eres menos mal que estamos aquí japini regresa tu pokebola acércate al auditorio para que puedas agradecerte lo como corresponde creo que alguien me va a dar vienes desde joven para participar en los concursos que patético deja de hablarme poco hombre necesito un objeto para revivir para revivir qué es esto te doy la bienvenida a este lugar en el que adoramos al pokemon alfa arkeyus es el pene wise estamos todos listos para divertirnos yo sí no te has divertido vamos diviértete vale sí ok sólo tiene dos pokemones eipom pokemon debilucho de 23 patadas lo tengo en coma regálame algo no me vas a regalar nada creo que tengo que entrar aquí para progresar el juego no porque me gusten estas cosas mira es mi madre quien te dio permiso de salir de la casa o ahí está la líder del gimnasio si tenía yo que entrar aquí para progresar el juego voy a ir a hablar con esa bella de ama ahí está otro payaso me pregunto si también pelea o la señora porque todos los líderes están fuera de su lugar de trabajo regresa a trabajar muchas gracias al menos no estabas a cinco montañas de distancia como la última tipa a ver si puedo vencer a esta tipa al primer intento debería poder hacer los hoy genial y hola qué tal joven promesa este gimnasio es una pasada que que tiene de especial ahora mismo te lo digo para empezar está oscurísimo pero no te inquietes tengo una linterna preparada para ti este lugar es fantasmagórico supongo ya ya entendí el juego la señal correcta es el triángulo esta cosa se está protegiendo porque sólo déjenme asesinarlos y llegar hasta la líder hola por fin estás aquí desde que llegué a esta región no dejo de intentar aprender cosas nuevas en fin supongo que has venido hasta aquí para retarme obvio te advertí te advierto que ganaré eso hacen los líderes de gimnasio no no es una chica francesa pero hasta el final dijo no y es por qué me cae mal golpe crítico ok me mato oh ojo eso duele ya me morí Ok, estaba entrenando Mis pokémones y esto Empezó a suceder Chippy está evolucionando a nivel 32 Tengo una tortera Mi primer pokémon completamente Evolucionado, de los que evolucionan Pues, o no, ni es verdad Tengo a Clemente De hecho Todos mis pokémones ya están completamente evolucionados Solo faltaba este menso Y obviamente voy a aprender Terremoto Ok, ya es otro día Pero aún No gano derrotar a esta tipa Pero a ver si ahora sí puedo Tiene que ser la buena Esta, porque Ya van como 10 intentos Ya entrené más a mis pokémon Si no logro Vencerla, no sé qué hacer Realmente No sé qué hacer No sé Cómo sigo teniendo dinero Ya voy perdiendo muchas veces Contra esta tipa Es un cuadro Círculo, sol Vamos de nuevo, perra Sí, sí, sí No me importa lo que dices Ese Drifling Pedazo de basura Muerto Ok, esta vez no lo maté De un solo golpe Pero se ha paralizado Al menos ya gastó una hiperpoción Eso es genial Ya le queda una Y ojalá pueda yo hacer Que la desperdicie con algo Ok, esto Esto me ayuda mucho Espíritu Beso dulce Ya es menos probable Que me golpee Vamos a ver Rayo cuánto le hace No me golpees Bola sombra Ok, me está golpeando Tal vez esto te acabe Cruzando los dedos Sí, golpe crítico Ahí estamos Gengar Va a ser más veloz Que yo supongo Falló su fuego fatuo Con eso ya es más lento Que todos mis pokémones Creo Ah, fallé mi beso dulce Pero no se pudo mover Esto de la acerteja Está funcionando bastante bien Está confuso Y está paralizado Y aún así logró atacarme Es como un 20% De probabilidad De que me atacara Pero vamos con Rayo A ver cuánto le podemos hacer Golpe crítico Tal vez Eso ni siquiera fue crítico Golpéate a ti Mmm Otro Otra vez 20% Uno de cinco Probabilidades de uno en cinco De golpearme Y me atacó Me mató La muy perra Vamos Clemente Te necesito aquí ¿Eres más veloz? ¡Claro que sí! Mis Maguius Su pokémon más fuerte Vamos a ver cuántas mordidas Podemos darte No me importa tu paz mental Porque la estrategia Va al 100 Duérmete Triturar Más paz mental Ok Está subiendo su Ataque especial Y defensa especial Si no logro matarla Va a acabar con todo mi equipo Esa vaya sidra Me caga Me ha arruinado la partida Dos que tres veces No te despiertes Gracias La estrategia Vale Mil Vanet Todavía tengo todos mis pokémones De dos golpes Podría acabarlo Sí, sí, sí De dos golpes Acabamos de ganarle a esta tipa Ya no tiene nada que pueda Detener al resto de mi equipo Clemente Nivel 35 Dos clubs Fuera de mi camino Basura Solo para estar más seguros Voy a echar a dormir esta cosa No quiero que Que el solito Acabe todo mi equipo No creo que suceda Dos clubs No es su pokémon más Versátil Ni el más fuerte Se despertó bastante rápido Protección Está recuperando vida esta cosa Fallo su protección Bostezo No me importa morir ahora Porque ya te derrotamos Recupera toda la vida que quieras Amiguito Ah Me sanaste Y te bajaste la vida La quemadura Me va a acabar este turno Nunca me rendiré Dice la tipa Oh no Clemente Vas a ganarle Nah La quemadura Ya te acabó Se sana un poquito Pero muy poquito Corre, corre, corre No quiero perder Por jugarle al verga Sigue durmiendo Perfecto Esto te va a bajar La mitad de tu vida Se protegió No le ayuda en nada Porque no estoy quemado Ni envenenado Desarme ¿Qué objeto tenías? Toda tu vida Perdedor Fuerte Demasiado fuerte Eres increíblemente fuerte Ya lo sé Es lo que dije Me has dejado Anonadada Eres muy pero muy fuerte Y tu equipo Pokémon también Gracias Muy musculoso también Menuda destreza Es un honor para mí Concederte la medalla de mi gimnasio Vayámonos muy lejos de aquí Vamos hacia donde brilla el sol Más fuerte Quítense de mi camino No me hablen No los quiero volver a ver jamás ¡Ah! Pito 69 Pero eres tú ¡Ah! Por fin Sí que te haces esperar Rogarú Veamos cuánto Hemos avanzado Aquí y ahora No estoy listo Para combatir contra ti ¿Con qué empezarás? ¿De qué te asombras? Al entrenar Pokémon Siempre hay que estar listos Para combatir Así que Nada de protestas Empecemos No me dio la opción Quede cuatro Pokémones Solamente Perfecto inicio Rayo Hijo de tu puerca Adiós Snorlax Ah Ningún problema No Se está drogando Está usando esteroides Se irió a sí mismo Perfecto Ajá Ah Onda trueno Paralízalo Vamos Adelante Gordis No Ah Me paralizó a mí también Pero qué desgraciado Soy más veloz Cachetea esa pendejada Es más efectivo Cuando está paralizado El enemigo Heracruz Un insectoide Obviamente Iba a ser más veloz Que yo Gordito Hiciste lo que tenías que hacer Derrotaste a su Pokémon Más fuerte creo ¿Qué puedo hacer? Literal Nada Supongo que Clemente Es mi mejor opción Aquí Bostezo primero Por si se pone peluda Esta batalla Oh no Todo menos el desarme Un ataque de Pelea Oh sí Heracruz es tipo pelea Se me había olvidado Mal combate Vamos Golpe crítico Go Perfecto Que te queda Monterno Tu mono Tu mono Tipo Fuego En un nivel Evoluciona Me parece Lo hubieras evolucionado No me esperaba eso Intentemos esto Yo también estoy Nivel 33 Eso duele Eso duele Pero esto dolerá Pero esto dolerá más Creo ¿Qué? ¿Qué? ¿Me he vuelto a perder? Pues eso demuestra Que mi gran estrategia No es tan infalible Oye Rogarú ¿Recuerdas lo que te dije antes? No Asegúrate de que todos tus ataques Den en el blanco Evita todo ataque enemigo Pensaba que era estrategia brutal Pero no acaba de funcionar Supongo que me toca Darlo todo Para fortalecer Un pelín Más mi equipo En fin Me las piro a pueblo Sosiego Nos vemos Rogarú ¿Quién eres? ¡Socorro! ¡Socorro! Se está quemando Una mansión Pokémon ¡Ah! Unos tipos vestidos De forma rara Han invadido La mansión Pokémon No sé dónde queda eso Ruta 212 Equipo Galaxia ¿Cómo acaban de ver? Las cosas se están poniendo Emocionantes ¿Por dónde queda la ruta 212? ¿Dónde está la mansión Pokémon? Por aquí no es Tengo que sanar No sé cómo no le hace Mi rival Para desaparecer Y aparecer en En el centro Pokémon Cuando es derrotado Pero bueno No importa Mira ahí está su clon Del tipo Ah Creo que tal vez Por aquí lo dejaremos Ya vieron emocionantemente Está bajo ataque La mansión Pokémon En la ruta 216 Iré hacia allá Y para el próximo capítulo Vamos a estarnos Enfrentando Al equipo Galaxia Y a su Nuevo admin Suscríbanse al canal Dejen su me gusta Comenten Compártanlo con un amigo Hagan todo eso Genial Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Gracias por ver Bye Shaggy 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 ¡Gracias!